Las pruebas bioquímicas consisten en distintos test químicos que permiten mediante pruebas fisiológicas identificar el grupo al que pertenece un microorganismo o en algunos casos la especie. Para su interpretación se usan diferentes claves en donde se separan las especies mediante sus resultados en las pruebas. Una de las más usadas es el manual Bergeis de bacteriología sistemática. Su sistema de funcionamiento generalmente consiste en determinar la actividad de una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en el medio de cultivo y que el microorganismo al crecer incorpora o no. Son empleadas principalmente en la identificación y clasificación de bacterias y hongos. Existen numerosas pruebas bioquímicas con medios de cultivo. Antes de realizar las pruebas se hace necesario la preparación de los medios de cultivo. Para esto cada prueba cuenta con su respectiva preparación, en donde se pesa la cantidad requerida, se disuelve sus componentes en agua destilada y si es necesario se lleva la plancha hasta hervir, posterior a esto los medios se deben llevar a tubos de ensayo, en donde generalmente se usan 5 ml por tubo. Se llevan al autoclave, luego de la esterilización se inclinan los medios sólidos y se inocula cada tubo con el microorganismo a analizar, en este caso Escherichia coli. Entre las diferentes pruebas bioquímicas para la identificación de enterobacterias se encuentra la prueba fermentación de carbohidratos. Su fundamento es determinar su microorganismo es capaz de fermentar carbohidratos, debido a que no todos los microorganismos son capaces. Esta prueba se aplica a todas las bacterias u hongos a anaerobios facultativos. Los productos finales de la fermentación que se obtienen en esta prueba son la formación de un alcohol o ácido y un gas. Para realizar esta prueba se usa el caldo rojo fenol como indicador de pH y los carbohidratos sacarosa, lactosa, glucosa y manitol como fuente de energía. Los resultados son positivos cuando el medio se ve amarillo, es decir, la bacteria está produciendo ácido a partir de los carbohidratos. Los resultados son negativos si el medio se ve rojo, es decir, la bacteria no utiliza carbohidratos o un carbohidrato en específico para obtener energía, ya que el producto de su fermentación son sustancias alcalinas y no ácidas. A su vez, el pH quedó igual o aumentó. También se puede interpretar la prueba negativa si no hay crecimiento del microorganismo problema que se detecta porque no hay cambios en la turbidez del medio. Para observar la producción de gas se hace necesario el uso de la campana de Durham, la cual se pone dentro del tubo de ensayo. Si la producción de gas es positiva, se observarán burbujas dentro de ella. La bacteria de Escherichia coli fermenta los carbohidratos glucosa, lactosa y sacarosa, siendo su resultado positivo para esta prueba. Por el contrario, el manitol es un medio selectivo para la mayoría de las bacterias gran negativas. Por eso, en este caso, Escherichia coli es negativo para esta prueba.